Y yo creo que uno de los sellos del colectivo es el único que tiene alcaldía y tiene algo de impeño, y es esa sana propiedad entre ustedes. Para mí alcaldía significa dar lo mejor de ti en cada aspecto, yo pinto y yo estoy orgullosa de haber ayudado con el trapo, hay gente que baila, esa gente demuestra lo buena que es bailando en frente de todo el mundo, hay gente que es muy buena para las barras, es dar lo mejor de cada uno en la virtud que tú puedes hacer, es unidad, es felicidad, es una promoción, es alegría. Para nosotros, las alcaldías, es mi entidad, Marta Lina. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Tadeo Carvajal, yo represento la campaña de Grado Indecido, su nombre es Cronos, represento la promoción 2015. Nosotros lo que queremos como campaña es fomentar el respeto y la igualdad entre las mismas campañas en alcaldías, ya que alcaldías es un espacio de respeto y de unión y de sana competencia. Todo esto lo hacemos para no perder la tradición, ya que este es uno de los espacios más amados por todos los Bartolinos. Para mí las alcaldías es unidad, para mí es identidad, para mí es tolerancia. Para mí las alcaldías son tradiciones. Mi nombre es Felipe Rosas, pertenezco al Grado Indecido. Nuestra campaña se llama ARCAL, que significa poder, unión y tradición. Nosotros queremos con esta campaña volver a potenciar la identidad del colegio y hacer que cada Bartolino sienta en su corazón la verdadera identidad de este colegio. Hola, mi nombre es Juan Antonio Toro, candidato de Grado Noveno. El nombre de nuestra campaña es Corsa y este año Grado Noveno le está apostando a cambiar a San Bartolino, a brindarle a los estudiantes las herramientas suficientes para tener el colegio que quieren. y mostrarles a ustedes que el Grado Noveno con ganas, corazón y todos estos años de trabajo podemos ser el alcalde que ustedes necesitan. Para mí las alcaldías es parte de la entidad del colegio. Para mí las alcaldías es amor por la promoción. Para mí las alcaldías es unión. Para mí las alcaldías son dos cosas. Primero, es la unión y tengo un grado. Y pues las segundas que con este unión se llegan a un verdadero San Bartolo y el verdadero San Bartolo que todos queremos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video